Vamos a hablar con el licenciado Cristian Boutier, que es el propio director de su consultora. Estamos hablando de una consultora que anda muy bien y que tiene su base de operaciones en la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, Boutier? Gusto en saludarlo. ¿Cómo estás? Buen día, Claudio. Bien. La verdad que muchas gracias por lo llamar. ¿Cómo está el tiempo en Córdoba, antes que nada? No, está muy lindo. Igualmente, es una salida, digo, está muy lindo porque me pasaron la gata, pero yo a mí me acuerdo de San Juan. Así que en San Juan también está muy lindo. Bueno. Bueno, Boutier, ¿su percepción sobre lo que fue el debate de ayer? Bueno, creo que el debate de ayer marcó la tendencia de lo que había pasado en el primer debate. Un formato que, como bien te escuchaba vos, no permite el ir y el golpe, sino que más que todo es una exposición de candidatos para que fidelicen a sus electores. Así todo, no todos logran ese cometido. Creo que Mauricio Macri mejoró con respecto al primer debate. Creo que pudo, por lo menos, tomar la agenda en algunas instancias, aunque nunca había el salto cualitativo. No podríamos decir que ganó el debate de ninguna manera. Alberto Fernández siguió consistente con su discurso, pero cambió el tono, lo que es la comunicación kinésica, la comunicación no verbal, mejoró bastante. Porque la expresión anterior de Alberto Fernández es lo que le permitió armar la agenda justamente a Mauricio Macri. Esa agenda de marcar que Alberto Fernández nos desarrolló en el kirchnerismo, que bueno, les colocó cuando dijo que Alberto Fernández actuó de otra manera. Hubo una recuperación de Nicolás del Caño, que terminó siendo el trabajo sucio de Alberto Fernández, acusó a Mauricio Macri en muchísimas cuestiones. Hubo unas buenas intervenciones de José Luis Esper y de todo un papel desdibujado de Gómez Centurión y Roberto Labaña. Algo que de verdad puede deber afectar al núcleo duro de esos dos candidatos, que no son votantes fidelizados, sino que son votantes blandos. ¿Qué significa eso? Que lo podrían votar en primera instancia a Roberto Labaña, pero están observando que los candidatos que representen su causa. Por ejemplo, el que vote a Roberto Labaña, pero esté descontento con Macri, podría moverse hacia Alberto Fernández. El que vote a Pablo Centurión, o lo votó en Aspaso, pero no quiere que vea el kirchnerismo, podría votar a Macri. Eso justamente podría profundizar la hiperpolarización. Bien, pero esencialmente, ¿cuánto puede cambiar esto las cosas? No, tampoco y nada. Porque recordemos que los debates son al círculo rojo, y esto lo digo porque aparte de las estadísticas de rating, así lo indicaban. Sumaron aproximadamente todos los canales, todos los medios que transmitieron el debate, un 30% de rating. No es un buen número, es un muy buen número, pero significa también que un 70% no lo vio. Digo, ninguna duda, ninguna duda de esto. Significa claramente que la tendencia es irreversible, que lo que vemos es que los candidatos tratan de justamente fidelizar a sus electores, y los que lo logran hacer, a ustedes no lo logran. ¿Fue un torneo de slogans, de campaña, o usted lo ve de otra manera? Sí, fue poner a prueba a todos los candidatos en el mismo lugar, para saber también cómo actúan con los candidatos, porque no tuvimos la oportunidad de escuchar en Rodolfo Lavagna, en todas sus expresiones, Andrés Centuriano y Nicolás del Caño. Uno se queda mucho con los spots, los spots están trabajados, pero después tienen que ver si el candidato puede transmitir su mensaje. Y ahí actúa muchísimo la comunicación kinésica, la comunicación no verbal. Bueno, algunos pudieron expresarlo en base a su experiencia, Alberto Fernández es docente hace muchísimo tiempo, y por fin dame alguna expresión. Mauricio Macri es un candidato que está acostumbrado a los debates por la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y otros candidatos que no se encuentran cómodos. Y claramente ya no se entudieron con ver el trabajo. Bien. Bueno, ¿algún dato, digamos, previo a seis días de las elecciones, en cuanto a tendencias en materia de votos? Mira, nosotros hicimos un rellegamiento el primer semana de octubre, ya no podemos publicar números, eso no significa que no estemos haciendo encuestas, las estamos haciendo, estamos haciendo sobre Ciudad de Buenos Aires, Provención de Buenos Aires, nacional, pero no nos podemos publicar. Nosotros tenemos una tendencia reversiva. Ustedes tienen una veda propia, ¿no?, que es anticipada a los medios de comunicación, es una semanita. Exactamente, a partir del día de ayer nosotros no podemos publicar más encuestas. Pero las tendencias son irreversibles, incluso en la gran batalla, porque, a ver, el Provención de Buenos Aires, por su constitución, claramente se gana por un voto, ya está todo definido. A nivel nacional, también. Pero en Ciudad de Buenos Aires hay un desafío. Porque el verdadero desafío justamente recae en el Perón, si puede haber una primera vuelta, de esa manera, Horacio Rodríguez y Larreta capitalizar ese triunfo y quedar como un líder de esa posición que se puede constituir a partir del 10 de diciembre. Bueno, nosotros tenemos números muy finos, muy finos que les permitirían a Horacio Rodríguez y Larreta ganar la primera vuelta. Y no les sobra nada, porque no les sobra nada, pero estaría en condiciones de ganar la primera vuelta por los votos afirmativos. Le hago la última. Al igual que en algún momento, en una elección donde ganase el expresidente Carlos Menem, ¿Puede darse en esta ocasión algún dato referido al voto vergüenza? Yo creo que ya se expresó un espacio. Hubo una transferencia de electores con respecto a 2015 y con respecto a 2017. Ese es el votante que hace mí me ha desencantado, que aparte de Mauricio Macri trató de recuperarlo, con estas medidas de retención de los votos afirmativos, pero me había querido, publicando esas nuevas medidas, empezar a espantar el núcleo duro antiquisnerista, antiterranista, que obviamente lo capitaliza Mauricio Macri. Por eso Mauricio Macri crece, pero no crece demasiado, como crece la fórmula de los amigos de Fernández, que capitaliza también el 400% de electores pragmáticos que se acomoden a ganador. Me parece que en la tuverdenza ya se reflejó en los pasos, me parece que ahora lo que se va a profundizar es la hiperpolarización y claramente esa hiperpolarización termina beneficio a López Fernández, que amplía la diferencia. Muy bien, estamos escuchando al consultor Cristian Boutier. Boutier, que siga usted muy bien, que tenga una buena estadía ahí en la provincia de San Juan. Muchísimas gracias. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. ¡Suscríbete al canal!